de guardado, dos santos y franco pero es que yo creo que no fue el 3 a 0, fue la forma es que Costa Rica no anduvo, no existió entonces, ¿cómo vas a llegar a una conferencia de prensa y decirle, gracias, poco tiempo no sos responsable, si sos responsable si sos responsable pero ese es el cazador pero no podemos seguir nosotros alcahueteándole a los técnicos extranjeros que vienen a ganarse 100 y resto de mil dólares por mes que hagan lo que les da la gana y claro, el técnico le dice, te agradezco porque pensás en la línea que tengo yo en mi cabeza, o sea, no me joda estamos fuera de Copa América eso es parte de todo camaradas Gustavo Alfaro todavía no cumple 15 minutos como entrenador de la selección de Costa Rica y ya le están pegando con todo que si no alineó a los que debería de alinear que si sabe de fútbol o que si no conoce a los jugadores o que si solamente va a Costa Rica a llevarse el dinero en fin la prensa Tica están todos bien encabronados por esa derrota y humillación de tres goles contra cero contra la selección de Panamá no conciben cómo perdieron ese partido y deja tú que lo perdieron sino que en el terreno de juego Panamá los borró completamente como si una selección profesional estuviera jugando con una selección amateur no se veía por dónde Costa Rica ni siquiera fuera a hacerle un gol a Panamá los ticos están muy encabronados camaradas dicen que en Costa Rica nada más México los golea ellos no conciben cómo Panamá no solamente les ganó sino los goleó y los borró en el terreno de juego vamos a reaccionar a la prensa del programa fútbol sin censura de Costa Rica así lo puedes encontrar en YouTube y en Facebook para que vayas aquí vamos a reaccionar solamente a un fragmento ahí ve a su canal y puedes consumir todo el programa completo camaradas por favor compartan este video en sus redes sociales regálenme su buen like y déjenme un comentario vámonos rápidamente a escuchar a la prensa de Costa Rica comparta comparta porque hoy será un gran programa y aquí usted escuchará lo que tal vez no escuche en otros lados y como dice don Guillermo Antonio Latte estamos aquí porque no estamos en otro lado tema de selección nacional pero pero hay que hacer un análisis más profundo porque hoy yo y antes de saludarlos a los compañeros escuchaba a varios colegas programas opiniones divididas cánticos aprisistas lluvia gente que perdió plata gente que salió a las 12 de la noche de Tibás bueno entonces ojalá laguna y resto de la mañana sí sí o sea pasaron de todo y yo quiero que lo analicemos pero vamos a analizarlo en tres situaciones directivos Claudio Vivas jugadores técnicos y medios pero bueno vamos a saludar a Giancarlo Navarro que estuvo ahí se mojó se peleó de todo pasó ayer buenas tardes compañeros de verdad qué gusto vea gente este es nuestro país ese es nuestro fútbol ese es nuestra idiosingracia de verdad idiosingracia nos vendan humo ayer lo que se ve es lo que lo que este humilde programita este humilde programita que ustedes tienen y nos bendicen con la con su sintonía venimos hace más de dos años diciendo hace mucho más tiempo diciéndolo que no nos creen que no nos quieren no importa pero aquí nunca vamos a decir mentiras aquí nunca vamos a decir cosas que no pasan aquí nunca vamos a dejarlos a ustedes con la duda ya basta señores ya basta ya basta de los ridículos ya basta de los beneficiarios ya basta de las regalías de las camisetas gratis ya basta hay que hacer cambios inmediatos señores total ya basta también de alguna prensa porrista prensa lame botas y a mí me bueno llevan tanto tiempo en el en el medio por lo mismo por la lavar botas y por tratar mal a la gente y lo digo por experiencia propia pero bueno voy a saludar a usted don Rolvin Brenes saludos para todos está pensando lo que va a decir decepcionado totalmente porque lo habíamos hablado creo que en el programa del del miércoles verdad de que nosotros mismos nos prestábamos para para alcahuetear estas cosas y ayer escuchar la conferencia de prensa y con todo el respeto que se merece don Adrián Barbosa el cazador usted no le puede decir gracias a un chaval que no tuvo ni siquiera armas para acomodar el equipo para decir que conoce los jugadores y nos hizo hacer el ridículo más grande que creo que desde el 2009 a Costa Rica no le metían tres si México fue México México de guardado dos santos y franco pero es que yo creo que no fue el 3 a 0 fue la forma es que Costa Rica no anduvo no existió entonces como vas a llegar a una conferencia de prensa y decirle gracias poco tiempo no sos responsable si sos responsable si sos responsable pero ese es el cazador pero no podemos seguir nosotros alcahueteándole a los técnicos extranjeros que vienen a ganarse cientos y restos de mil dólares por mes que hagan lo que les da la gana y claro el técnico les agradezco porque pensás en la línea que tengo yo en mi cabeza o sea no me joda estamos fuera de Copa América eso es parte de todo ayer estábamos en esa conferencia de prensa éramos el tercer medio de no en vivo voy a preguntar y cuando da todo lo que da que yo hago un reclamo público verdad de que es por esa pregunta pero expliquemos a la gente claramente Giancarlo Navarro se levanta en media conferencia y le reclama a la gente de prensa a Adriana Durán y a Don Gustavo de que no dejan preguntar y que ese tipo de preguntas o sea la gente quiere para ir a decirle que es el mejor del mundo hágaselo en el chat privado y mándale un ramo a flores o sea pero la gente quiere saber ah no no es que no es pregunta es un comentario no 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 y para ir a hacer podcast está el facebook y youtube vaya a escríbale un podcast o sea la gente quería escuchar eso es parte del problema entiende no dejan hacer las preguntas a quienes le incomodan que haga las preguntas porque ellos saben que uno no va a preguntarle Don Gustavito usted amaneció feliz el día de hoy desayunó bien ahí en su apartamento de lujo el carrito eléctrico le encendió bien y venía cómodo con el chofer para acá para el estadio o sea ya dejémonos de engañarnos gente los que los que sufren son los que ayer estaban llevándose el baldazo en ese estadio los que sufren son los que salieron a las 12 de la noche y los medios los que trabajamos duro salir a la 1 y 20 de la mañana y tratando de traerle información a usted eso es la verdadera razón no estos payasos que se ganan ese montón de plata y que salen diciendo al final si no este hay mucho que mejorar yo llevo escuchando hay mucho que mejorar toda mi vida o sea nunca nunca hemos hecho nada porque yo escuché eso y puedo dar la lista de todos los técnicos y este señor 11 días de hacer lobby en el país dos días de entrenar la selección nacional y tan mediocre es nuestro fútbol tan mediocre somos que él sale en plena conferencia de prensa a decir que él conoce a todos los jugadores de cabeza a pies y que ha visto a todos los jugadores de este país señores si eso es así nuestro fútbol es una basura no sirve para nada porque un entrenador en 11 días haciendo lobby y dos días dirigiendo dos días dirigiendo conoce todo nuestro fútbol nacional todos los jugadores que están afuera y todos los jugadores que están adentro él lo dijo no soy yo escuchen la conferencia de prensa él lo dijo y le voy a decir algo bueno para empezar el tema porque oiga yo creo que hoy es más vamos a hacer solo una pausa comercial hoy porque el tema es muy largo o sea es un tema y no nos va a dar tiempo y en la noche por favor conéctese en la noche porque de verdad o sea hay tantas cosas que hablar yo quiero empezar por lo primero usted no tiene que ser técnico nacional usted no tiene que tener licencia usted no tiene que tener licencia pro de la UEFA para darse cuenta que a los seis minutos Brandon Aguilera no es él ya no fue lo dije yo aquí Brandon Aguilera los dos partidos contra Colombia jugó de mixto y jugó terriblemente mal Brandon Aguilera creo que tiene 22 años o no se ve entre 23 a 21 años tiene Brandon Aguilera y está jugando en las reservas del Nottingham ¿por qué? porque es un jugador deficiente si fuera medianamente bueno estaría en la banca del Nottingham mínimo en la banca mínimo es un jugador muy muy deficiente es un jugador agrandado es un jugador prepotente es un jugador que no hace un pase bueno es un jugador que ya no es y no fue y ustedes y el tiempo me dará la razón terminará jugando en la liga en Zapriza o en Carmelita o en Cartago ese muchacho no se va a consolidar en Europa se lo digo hoy y no me voy a equivocar por lo que uno ve pero aparte de eso no lo pongas de 8 porque ya viste y eso es lo que voy si este señor dice don Gustavo Alfaro que él ya conoce o sea don Rolvin él no vio los partidos contra contra Colombia o sea Claudio Vivas su amigo no le dijo mira a Brandon no me lo pongas de 8 Brandon no es marcador Brandon no es un jugador determinante pero digamos que ese es el menos les voy a poner dos casos más para que ustedes lo analicen también y la gente que nos mande al 6182-2292 Arboin es un jugador que todos sabemos quién es Arboin que Arboin en el Zapriza cuando rinde es en línea de 3 siendo stopper le voy a traer un ejemplo antes de que hable compañero le voy a traer un ejemplo yo soy zapricista Arboin cumple en el Zapriza una vez Vladimir Quesada lo tuvo que usar de lateral no sé si se acuerdan ustedes una vez entonces lo que yo le digo a la gente hoy es gente usted no tiene que ser técnico a los 6 minutos usted yo el perro mi abuelo mi hija que no le gusta el fútbol veían que la alineación estaba mal y que la convocatoria estaba mal ahora si Don Rollman bueno hay cosas muy preocupantes verdad de ayer uno escuchar también a los jugadores a los jugadores tratando de consolar a la afición como en el 2014 estamos casi a 10 años todo la justificación de Alfaro porque lleva el tipo porque él lo vio en el 2014 y dijo en una conferencia de prensa y que le regalaron una camisa en la liga porque cumplió 200 partidos y que hablaron dos horas por teléfono y que eso lo convenció de que el tipo podía ir a la selección ahora yo le voy a decir algo yo creo yo creo que al Pipo ya habíamos dicho que no debería estar ahí pero digamos que ya fue ya lo llevaron ahí está yo creo que el equipo que le ponen no lo respalda verdad o sea a ver yo creo que ese 4-4-2 de este señor Alfaro yo vi jugadores ahí que ni siquiera tenían idea de cómo de cómo pararse o lo que él quería o sea Brandon Aguilera más perdido que un perro en turno Jimmy Barín jugando por fuera pegado a la línea cuando no es su fuerte no es su línea exactamente tiene que estar muy cerca más cerca del área esa es su virtud porque el enganche tiene que ser diagonales exactamente un Antonio Contreras que no existió Manfred la pulsió corrió trató de meter de hecho termina reventado porque tal vez la gente no lo nota pero lo que nos hace Panamá del desgaste físico andar detrás de la bola o sea 90 minutos detrás de la bola es complicadísimo verdad Carlos Quilla ojo libre no tuvo un 5 que llegara y le dijera no aquí estamos tome reciba un poquitico venga sienta que no vas a jugar tan libre y nos vemos malísimos o sea yo esperé yo esperé con el currículum y lo que el señor ha hablado lindo y se lo dije me preocupa porque habla muy lindo se lo dije yo esperé que cuando iba a salir el equipo el segundo tiempo esperé que que arriesgara más que jugara con una línea de 3 con 5 en el medio porque ahí Panamá nos tenía el partido ganado y ir a buscar el equipo adelante pero no él pensó que solucionó sacando a Armón y metiendo a Oviedo y que ya que ya el equipo jugó al diferente y fue lo mismo más bien Oviedo nos ayudó un poquitico más en el traslado para regresar que a Armón le estaba costando porque es lateral mi hermano simple es la respuesta es un lateral pero nada más ver la cara de la sección de la banca de Carlos Mora de Elías Aguilar de Francisco Calvo o sea ver que trajo a los legionarios a ver el partido de la banca ver que desarma equipos por ejemplo dejas a prisa sin Justin Salas para dejarlo fuera lista a la liga sin Gamboa sin Mora para ni siquiera ponerlos un minuto o sea entonces usted dice que tanto conocían los jugadores este señor no los conocía mi hermano y lo mejor entonces que sale poniendo el pecho y diciendo los conocía y yo los he visto y les digo a ellos que Panamá pero Panamá nos dibujó bueno camaradas pues en esta ocasión no hay como defender al entrenador Gustavo Alfaro si la cagó para ustedes quien es el culpable el entrenador los jugadores o ambos déjenmelo aquí en la caja de los comentarios me despido pero nos vemos más adelante yo creo que hasta la noche con reacciones de lo que sucede en el partido México contra Honduras y la cagó